Mira, un, dos, tres, cuatro Siempre me ponen violento Si no eres tú lo hace el tiempo Y tu humor me hace dormir Con reverde soñar Entre las cosas que pienso Y la lámpara del cuerpo Hay algo que quiero inventar Con querer tus pensamientos La rutina es como un cerdo La duna un pecado obsceno Que sopla anhelando a antojar Te quiere refrescar Entra, entra ¿Qué mal puede hacerte el viento? Entra, entra Te haré un lugar en mis sueños Están dejándonos solo Están dejándonos solos Están dejándonos solos Entra, entra Entra, entra Te haré un lugar en mis sueños Te haré un lugar en mis sueños Amm Amm Te haré un lugar en mis sueños Te haré un lugar en mis sueños